De esta manera se extinguía la llama a los Juegos Suramericanos Santiago 2014. Con música, bailes y juegos artificiales en el frontis de la moneda, se puso fin a uno de los eventos deportivos más importantes que se han realizado en nuestro país. Una a una de las 14 delegaciones que participaron fueron pasando por el escenario. Con banderas, con medallas, así desfilaban los deportistas de las 42 disciplinas que se disputaron. La directora de Santiago 2014 destacó los valores que entrega el deporte y agradeció a los participantes. No hay duda que el deporte une, que entrega alegría, orgullo e identificación. Y es que todo un país fue parte de este gran evento deportivo. Solo decirle a nuestros amigos del continente, muchas gracias por hacer posible este evento. Al país entero un gran abrazo, porque hemos cumplido. El vicepresidente de la Ode Sur resaltó el nivel de los Juegos Suramericanos. Es importante hacer mención a la constante evolución que vienen desarrollando los Juegos Suramericanos. Cada vez el nivel es más parecido al de los Juegos Olímpicos y realmente nos sentimos orgullosos. Fueron 12 días de actividad deportiva, en donde Chile dio cuenta que está capacitado para albergar un evento de esta categoría. Ahora pasa la aposta para que Bolivia realice los próximos Juegos Suramericanos. Cuchabamba 2018. Max Muñoz, CNN Chile.